¡Venga! Deja que te eche un vistazo. Erna dijo que la ayuda estaba al caer. ¿Tu llegada no es una casualidad? ¡Ya! ¡A la mierda la secta! ¡Es una distracción sin sentido! Tú y yo tenemos cosas más importantes que hacer. Dos palabras. Amenaza inminente. Otras dos. Catástrofe mundial. Y hasta ahí puedo leer. Escuchan todo lo que decimos. Buscan palabras clave para poder apuntar a nosotros y hacernos volar por los aires. No lo permitiremos. Tengo un plan para impedírselo y tú me ayudarás. Pero no avanzaremos hasta que destruyamos los dispositivos de escucha que tienen en la torre de Purple Top. Debemos ser más listos que ellos para poder despistarlos y hacer que... Bueno, ya has pillado la idea, ¿no? Que empiece la fiesta. Gracias por ayudarnos en Falsend. Allá arriba hay mucho ruido. Hay mucho que aprender. Un conocimiento infinito. Solo hay que escuchar. Ni siquiera nos molestamos en eso. Estamos obsesionados con nuestro pequeño mundo. Nuestras guerras banales, los reality shows, las tostadas de aguacate. ¡Ay, chorradas! Enseñale. ¿Cómo se las gastan los bancazares? ¡Ay! Ya os tengo, cabrones. Localizando el objetivo. ¡Mierda! ¡Santito cerca! Voy a acribillar a esos pecadores. ¡Santito cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! Cambio de posición. Voy a moverme. Cambia de posición. ¡Agente! ¡Soy Larry! ¡Voy a ir a ayudarte! ¡Desde aquí veo los dispositivos perfectamente! ¡Ten paciencia! ¡He aprendido a volar ahora unos 20 minutos! ¡Erna me ha dado un cosillo! ¡Cúmpleme! ¡Se te da bien! ¡Me gusta esa gente! ¡A ver! ¡Habré enviado ya! ¡Bum! ¡Bien hecho! ¡Fase 1 completada! ¡Vuelta al laboratorio para la... ¡Fase 2! ¡Fase 2! ¡Vamos! No hay vuelta atrás. Si Cierna, tú y yo no trabajamos juntos, olvídate de Volken. Bueno, olvídate de todo el planeta. Espero que te guste correr riesgos. Hay un término científico para lo que nos amenaza. ¡Alienígenas! Pero no de los divertidos que hacen experimentos en el patio de tu casa, no, no, no. Estos son unos egoístas y unos gilipollas. No entiendo cómo es que un tatuaje te resuelve de todo. ¡No tiene sentido! Cambio de posición. Abolera, ¿dónde está tu padre ahora, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!